Bienvenido a el clima en corto. Hoy conoceremos las actualizaciones y el pronóstico meteorológico para México este lunes 26 de junio. Hoy lunes 26 de junio se experimentarán tres sistemas meteorológicos importantes en México, siendo el que más destaca la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur del país. Esta situación causará lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo que podrían generar inundaciones en diversos estados. No te pierdas los detalles y mantente informado. Amigos, hoy nos enfrentamos a una situación meteorológica bastante activa en nuestro país. La onda tropical. Número 7. Un canal de baja presión y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico estarán afectando principalmente a Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias intensas. Además, en Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Yucatán se esperan lluvias muy fuertes, mientras que en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, las lluvias serán fuertes. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que podría generar encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, pero aún mantendrá un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en los estados del noroeste, norte y noreste de México. En cuanto a los vientos, se esperan rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. También se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán y posibles tolvaneras en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Querétaro e Hidalgo. Finalmente, en las costas de Colima y Guerrero, se esperan vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura. También se prevé oleaje elevado en las costas occidentales de la península de Baja California. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo nublado y ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana ambiente templado en la región y fresco en sierras de Baja California. Por la tarde muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en la región, además de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en costas occidentales de la península de Baja California. En el Pacífico Norte, cielo despejado por la mañana y nublado por la tarde. Probabilidad de lluvias aisladas en Sonora y Sinaloa. Ambiente cálido por la mañana. Por la tarde de muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, además de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con probabilidad de lluvias intensas en Michoacán, lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Chubascos en Nayarit. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en zonas de Nayarit y Jalisco, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Michoacán y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en costas de Colima. En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias fuertes en zonas de Veracruz y Tabasco, todas con descargas eléctricas y que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Cielo medio nublado y con lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana el ambiente será templado a cálido, así como fresco en zonas serranas de Veracruz. Por la tarde, ambiente cálido a muy caluroso. Viento de componente este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias por la mañana. Por la tarde, lluvias intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en Chiapas, todas las lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Ambiente templado durante la mañana y fresco en zonas de montaña. Por la tarde, ambiente de cálido a muy caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias muy fuertes en Campeche y Yucatán, mismas que podrían originar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de chubascos en Quintana Roo. Las lluvias antes mencionadas se acompañaran con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente cálido por la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. Para el norte de México, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde. Lluvias y chubascos en San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente templado por la mañana y cálido a extremadamente caluroso por la tarde en la región. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias fuertes en Puebla y Morelos, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente templado por la mañana y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Guanajuato. Y de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Querétaro e Hidalgo. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao. Chau.